Una unción que no tenía No sé, tengo la convicción de que alguien Está poniendo una demanda al cielo de algo que no tenía Veo que hay algunos que han puesto una demanda, los otros no Pero creo que yo vine para poner algo en el espíritu de alguna gente Que lo va a cambiar totalmente Usted terminará este fin de semana de una manera Y comenzará el próximo fin de semana bajo una nueva dimensión de gloria Alabado sea Jesús Usted levante su mano nada más Dije que iba a comenzar hoy en cuarta velocidad Hay cosas que le suceden a la gente de Dios Que no son por casualidad Hay alguien aquí Que va a salir de las deudas en este fin de año Hay alguien aquí que va a entrar a una nueva dimensión empresarial Porque Dios le cambiará todas las cosas Hay alguien que se le va a desatar una guía del Espíritu Santo Aleluya Le van a marcar el camino Paso uno, paso dos, paso tres Y antes que el año termine habrás salido de las deudas Antes que el año termine habrás emprendido algo que no pensabas emprender Pero Dios te soltará la bendición financiera Dios te soltará lo que necesitas tener Tengo la impresión que aquí hay jóvenes Que van a terminar este año No como lo comenzaron Sino en una dimensión de poder y de dones del Espíritu Santo Alabado sea Jesús De manera extraordinaria Cuantos alaban a Dios Yo estoy esperando que estos hermanos que vienen aquí Me dejen predicar Alabado sea Cristo Levante usted su mano Yo no he dicho nada de venir Pero ellos vienen Mueva su mano Hay algo que sucede cuando los profetas llegan Es que se activan los milagros Tengo la impresión divina De que a algunos de ustedes se les van a activar los milagros en casa Se les van a activar los milagros este fin de semana Y algunos que volverán a sus ciudades Porque vienen de lejos Se van a encontrar con sorpresas grandes Al cierre de esta semana y al inicio de la próxima Cuantos alaban a Dios Hay gente que nos está viendo a lo largo y ancho De las naciones en todo Bolivia Que van a recibir una impartición de una unción de sobrenaturalidad Sabe que una de las cosas que nos va a ocurrir en los próximos años Es que Dios mismo va a defenderse a sí mismo Dios va a demostrarle al diablo que no es enemigo Dios va a demostrarle a los demonios Que no tienen absolutamente nada que hacer ante su poderío Y para eso los va a desplazar Los va a sacar Los va a echar Fuera de ciudades Fuera de negocios Fuera de familias Dios se va a demostrar tan grande como Él es Aleluya Si puedes toca a alguien al hombro Y dile Dios se va a demostrar Dile Dios se va a demostrar tan grande como Él es El Dios que abrió el mar rojo Volverá a estar manifestado El Dios que multiplicó los panes y los peces Lo volverá a ser El Dios que sana a los enfermos Lo volverá a ser El Dios que levanta a los muertos Volverá a serlo Todo lo que está agonizando Familia, matrimonio, ministerios Economía, negocios Va a resucitar En este fin de semana Algo le pasará a tu negocio Algo le pasará a tus finanzas Algo le pasará a tu economía Algo le pasará a tu cuenta de banco Algo le pasará a tu salario Cuando entre la próxima semana Habrá habido un cambio tan radical Que tú sabrás que fue Dios No será posible Dios lo hará Tengo la impresión divina Que vine aquí Para activar a algunas mujeres A la mayor demostración de poder y victoria Que mujer alguna En Santa Cruz de la Sierra haya experimentado Todo lo que usted ha visto Todo lo que usted sabe Que pudo ser No es comparado con lo que se le viene Querida dama Querida mujer soltera Anciana, joven Casada, no casada Algo extraordinario Se viene para la mujer Déjeme decírselo de esta manera profética Lo que viene Es un levantamiento de la mujer En todas partes del mundo Porque es el preludio Es el anuncio profético De que Dios está por levantar a su iglesia Ante la venida de gloria de Jesucristo el Señor Mujer entras en una dimensión de sobrenaturalidad Porque Dios se va a demostrar a través de ti Se va a demostrar en toda parte Aleluya Que Él está preparando a su iglesia Para la manifestación más poderosa Del Espíritu Santo Que maravilla Yo he estado en cultos con gente de pie Todo el culto Pero los voy a dejar sentarse La hermana Gladys me ha dado permiso De tomar unos minutos más Por eso no voy a ir tan rápido Pero le voy a regalar Como tres seminarios En dos horas Así que atesórelo Abra su espíritu Si puede apuntar apuntes Si puede grabar grave Y si no ponga atención Pero lo que le voy a decir a usted Es la esencia de muchas cosas Ayer quedamos Con un llamado profético Para las naciones Ahora déjeme explicarle algunas cosas Que nos van a introducir En lo profético Yo viajo A veces 30, 40 Y hasta más países por año Te dirá que exagerado o no Lo tengo todo bien guardado Para algunos que como usted dudan Ejemplo Todo depende de la visión con que te mueves Y con la asignación que Dios te da 29 de noviembre Comenzamos una gira Para activar en capitales y ciudades importantes La dimensión profética Para la nueva década del evangelista 29 de noviembre La reunión será en Panamá 30 Será en Cartagena 1 de diciembre será en Bogotá Lunes 2 Lima El 3 será en Santiago de Chile El 4 Será en Mendoza, Argentina El 5 en Córdoba, Argentina 6 y 7 en Buenos Aires El 8 en Montevideo El 9 Si no me equivoco Asunción Y si me equivoqué Será en Santa Cruz de la Sierra Hay capitales Donde se asientan los gobiernos Y hay ciudades Que son las capitales espirituales De las naciones Entonces si fuera Santa Cruz Sería entonces al día siguiente En Asunción Pueden sentarse ustedes hermano O se quieren quedar ahí Si, ah bueno Día Ya no se cual día Brasilia Capital de Brasil Al día siguiente Al día siguiente en Sao Pablo Y dos días después me voy A mi casa Y será 17 de diciembre A comer tamales navideños Usted está viendo a una de las pocas personas Que duerme En aproximadamente 130 camas Distintas al año Cuando yo llego a mi cama Y me acuesto La cama dice ¿Quién es este? Ahora todo lo que voy a decir Tiene un porqué y un propósito Le estoy contando esto Porque en los últimos 35 años Tal vez más Yo viajé sin parar Desde el año 84 Dios me abrió las naciones No paré Países que los he visitado Más de 100 veces Aunque usted no lo crea Colombia Solo en la década de los 90 La década difícil de Colombia En un año Estuve cerca de 45 veces Todo el país Hicimos un proyecto Que se llamó Colombia La otra Colombia La del Espíritu Santo Rodeando toda la nación En 35 días Sacando a la gente De las iglesias Primero Orando Profetizando Y con la orden de Dios Que con esta mano Yo tenía que ungirlos a todos Ese mes en Colombia Le puse la mano A más de 60 mil personas Él no me permitió Que me ayudara a nadie Uno por uno Después lo sacábamos Y por dos horas Rodeábamos las ciudades Medellín Que se yo Cali Orando Hasta que se rompió La resistencia del infierno Y explotaron las iglesias Y empezaron las iglesias De 5 mil 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil Los carteles Se vinieron abajo Honduras Acabo de estar ahí En Honduras Hay una profecía Que di hace 15 días Para los hondureños Solo en mi Facebook Ya está como en 100 mil reproducciones Aunque Los organismos internacionales Han querido O sacaron O sacaron a Honduras Por un problema Político Que hubo Y declararon Que ese país Entraba en desgracia Yo he ido a Honduras Desde el año 89 Todos los años 4 o 5 veces Eso significa 30 años Multiplíquelo por 5 Más de 100 veces Sé de lo que Dios va a hacer Y sé que Dios va a tocar Honduras Como nunca Es más Levántelo a uno Porque le voy a decir algo Que usted no conoce Una de las cosas Que dije en esa profecía Le dije Y Dios les dará señal Hasta en el deporte Sus jugadores de fútbol Se volverán a cotizar Como nunca antes Se cotizaron Y Honduras Contra todos los pronósticos Derrotó a la Argentina En los Panamericanos Y ganó la medalla de plata ¿Cuántos alaban a Dios? Dios se mete Hasta en el deporte Ecuador Acabamos de estar En Ecuador Dando vuelta En un proyecto Que llamamos Operación Estrella de David Una figura Fuimos a varios lugares Multitudes Para profetizar Algo importante En el Ecuador Usted sabe que el Ecuador Es el centro del mundo Y en la guerra espiritual Hay una máxima Que usted debe saber Es esta Quien controla El centro Del círculo Controla todo el territorio Que el círculo envuelve Eso lo hacen Los ocultistas Dividen un territorio El que sea Con un círculo Y subdividen el territorio Con pequeños círculos Y van poniendo En cada punto Del círculo Algo Una pirámide Un obelisco Un ídolo Para adorar Y establecer Una atmósfera Para controlar Toda la zona Pero Dios se prepara Para controlar Todo el mundo Y por eso Tomó el Ecuador El punto central Ese país Está ya En vías A uno de los Avivamientos Más grandes De su historia Cuantos dicen Amén Y cuando los Avivamientos Vienen Hermano Que Dios Oiga Que Dios Le tenga Misericordia A los corruptos Porque la justicia De Dios Se mete Y Dios Limpia La tierra Como usted No tiene una idea Así que levante La mano ¿Cuántos quieren Avivamiento He venido al Brasil Cuatro veces al año Desde el año 99 Europa Europa Ha ido Como 70 veces Y sigo cantando Una canción Que se canta En mi país Costa Rica Que dice Yo no envidio Los goces De Europa Ni la grandeza Que en ellos Encierra Es mil veces Más bella Mi tierra Con su palma Su brisa Y su sol La defiendo La quiero Y la Porque estoy diciendo esto Tengo la impresión Que yo vine Por alguien Que Dios Le abrirá Las naciones Sea para el ministerio Sea para negocios Para lo que sea Se le abrirá El mundo Y usted necesita Una unción Que lo toque Y lo transforme Porque si no es Por la unción Usted tardará 200 años En que eso Se le cumpla Pero cuando la unción Está Lo que uno requiere 20 años Para alcanzar O 30 años Usted lo alcanzará En un año Lo alcanzará En dos Es una unción Que yo no puedo Explicar Pero te acelera Todo La unción profética Te acelera Todas tus posibilidades Así que si alguna vez Soñaste en viajar A las naciones Si alguna vez Quisiste emprender Un negocio Que requiere De tocar Las naciones Aleluya Estás en el lugar Correcto Dios te abrirá La fuente De la unción La fuente De la prosperidad Alabado sea Dios Quizás no sean negocios Quizás sea como Aeromosa Quizás sea como Piloto de avión Quizás seas como Empresario Quizás sea Alabado sea Dios De tantas maneras Y la unción Es algo De lo que tú Puedes hablar Pero no basta Hablar Lo tienes O no lo tienes Yo lo tengo Dios Más que yo Lo tiene Pero lo tiene Para soltártelo Hoy Algunas familias Han estado hablando Y sueñan Con irse De misioneros A alguna parte Del mundo Sabe que esto Volverá a suceder Otra vez Hace años Ya no se habla De eso Pero viene El movimiento Misionero Más grande Antes del cierre De las edades Porque Dios Va a levantar Aleluya A las naciones Donde quiera Dios plantará Familias Que llevarán El testimonio En alto Y la gloria De Dios Será manifestada Si eres Un matrimonio Que ha estado Hablando de esto Este es el momento Si eres Una familia Que está pensando Cómo lo voy a hacer Cómo va a suceder Y quién me dará La casa Y quién me dará Los pasajes Y quién me sostendrá Estás aquí Aleluya Delante de una unción Profética Que te dice No pienses En qué hombre Te sostendrá Qué hombre Te lo dará Piensa en el Dios Que es capaz De llevarte Y traerte Llevarte Y traerte Y darte Todo lo que necesitas Porque para él No hay nada imposible Aleluya Y como dijo El profeta Jeremías Yo soy Dios Soy Jehová Dios De toda carne Habrá algo Que sea difícil Para mí Levante su mano Tengo la impresión Que yo vine Por alguna familia Que va a ser levantada Pastoralmente En su ciudad Como nunca antes Usted Pasará De cien personas A doscientas A quinientas A mil Y usted verá La gloria de Dios Desatarse Y puedo decirle A pastores Que están aquí En esta activación Profética Esta frase Activación profética No es una simple Expresión bonita Que nos dice Algo No Es toda una Intención divina Aleluya De multiplicar Lo que tienes Cuantos alaban a Dios Esto lo que significa Es que Dios Va a soltar Sobre pastores Una activación De crecimiento Y de multiplicación El que tiene veinte Tendrá cien El que tiene cien Tendrá quinientos El que tiene quinientos Tendrá mil El que tiene mil Tendrá dos mil El que tiene dos mil Tendrá tres mil Y hay gente Que me está viendo Por la televisión Pastores que me están viendo Y dirán Cuando va a suceder Y han pensado En todos los métodos Todos los planes Todos los sistemas De crecimiento Esto no es Por lo que yo pueda hacer O por lo que usted pueda hacer Esto es por lo que Dios hace Es por lo que Dios desata Es porque Dios Tiene misericordia Y algunos de ustedes Van a entrar En una dimensión De crecimiento Ustedes no lo podrán explicar No vendrá por lluvia No vendrá por viento No vendrá por algo Que tú hagas Vendrá porque Dios Tiene misericordia Dios va a darle Evidencia a esta nación Que en tiempo de crisis Él no se detiene Que en tiempo de dificultad Él no se detiene Que en tiempo de confusión Aún entre los hombres Él no se detiene Porque han entrado Ustedes En el kairos De Dios Es el tiempo Del Espíritu Estoy en primera Levanten su mano Voy a decir una segunda cosa 1997 Este es un servidor Fue liderando un equipo Al monte más alto Del mundo El monte Ebres El proyecto Se llamó Operación Castillo de Hielo Para quebrar La resistencia Que había Desde los lugares altos Para controlar 3.500 millones De seres humanos Que nunca habían oído Mencionar el nombre Jesús Ni una sola vez No puedo explicarle Lo que me pasó Cuando subí y bajé Pero a las semanas Año 98 2000 ¿Qué? 1998 Yo estoy Predicando en el Campín de Bogotá Dos Cultos El mismo día En el Campín Cerrado Para la iglesia Del pastor César Castellanos Lleno los dos servicios Yo tuve que hacer Como si fuese El pastor Porque el me pidió Que tomara la ofrenda Que hablara Porque no había Mucho tiempo Yo no sé Si por causa de eso Sucedió algo En la noche Yo más bien Lo atribuyo A cosas que Dios Permite Estaban remodelando Su casa Y estaba entonces Viviendo en las afueras De Bogotá Y ahí fui yo A dormir En su casa A eso de las 10 Y 30 De la noche Yo siento Que Botan prácticamente La puerta De mi cuarto Y entran 5 hombres armados Y dicen Después de sacudirme Y yo despertar Ellos me dijeron Somos de este Y este Y este Movimiento Venimos por ti Yo solo pensé Señor Hemos hecho Tantas cosas Posiblemente Por eso El diablo Hace esto No sé Si mi vida Se acaba aquí Pero dije Dentro de mí Pero estoy bien Estoy bien Contigo Me puedo morir Hoy Sea donde voy Me sacaron Me sacaron de ahí A otros En otros cuartos Pero a mí Me sacaron de ahí Me llevaron a un cuarto Me amarraron Los pies Las manos atrás Me pusieron una venda En los ojos Otra en la boca Y un tipo Estuvo con un rifle En mi cien Por cuantos minutos Me parece que una eternidad Diciendo todo tipo De improperios Y con un dedo En el gatillo Y yo dije Señor no puede ser justo Que uno como estos Jale el gatillo Y un tipo tan especial Como yo Huele al cielo Revisé mi vida Me puse a cuenta Con Dios Busqué aquello Que dijo David Mira A ver si hay En mi camino De perversidad Que yo no conozco Pedí por mi familia Por mis hijos Por mi mujer Por todo el mundo Pero en ese momento Me acordé de algo Que usted debe saber Eso pasó Después de julio No recuerdo Pero en mayo De ese año O en febrero Yo había estado En el teatro monumental En Chile Un lugar grande Como para 10 mil personas Con varios personajes Del mundo cristiano Ahí había estado Jaime Murrell Un cantante de Panamá Tremendo Había estado Harold Caballero De Guatemala Danilo Montero De Costa Rica Y otros Pero cuando yo estaba En el aeropuerto Sentado Sin ayunar Sin orar No estaba leyendo Biblia Estaba sentado Yo quiero recalcar eso Porque hay gente Porque hay gente Que cree que es Por lo que hace Que Dios los usa No usted lo usa A pesar de usted Si Dios no tuviera Que bregar Con todas mis cosas Me usaría más Yo estoy ahí sentado Y oigo que Dios Dice De aquí a tantos días Chile entrará En un avivamiento Sorprendente Yo apunto Lo que oigo Me voy para allá Llegué muy tarde 31 de mayo Entonces el dice Le dijeron Que será Dijo Aún no sabemos Dice Será varón Y cuando el nazca Comenzará un mover Del espíritu En su nación Extraordinario En lo que el dice Eso Yo me acuerdo Que Dios dijo De aquí a tantos días Entonces tomo mi calendario Empiezo a sumar Y cual es la sorpresa Que el número De los días Nos lleva El 31 de mayo Entonces Me dan el micrófono A mí unos minutos Después Yo cuento esto Desato La palabra Y se activa Una unción Ahí de esas Descomunales Los pastores De denominaciones Importantes Se reúnen a un lado Y ahí mismo Toman la decisión De que el 31 de mayo Volverán a estar En el monumental Invitarán a todas Las denominaciones Habrá una santa cena Nacional Y harán mil veladas De oración O vigilia de oración En todo Chile Y se enlazarán Las emisoras Y entonces Ellos vienen Anuncian esto A la gente Y ellos dicen Y Dios nos ha revelado Que el predicador De esa noche Debe ser el profeta Ronnie Chávez Ahora yo estoy Con un tipo Que me tiene un rifle En la sien Y faltan dos semanas Para el 31 de mayo Que va dos semanas Diez días Y en eso me acuerdo Señor Yo no me puedo morir aquí Porque tú dijiste Yo no ni los pastores Tú dijiste Que yo tengo que estar El viernes 31 de mayo En el monumental de Chile Predicando la palabra Y tú no eres hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Tú has dicho Y tú harás Oiga hermano Yo que estoy diciendo eso Y de pronto Se lo he dicho A mi amigo Marcos Wismas De una vez Cada vez que lo veo Le doy beso en la frente Nada más Porque había una grabadora De esas descomunales Que usábamos antes Se acuerdan ¿Se acuerdan ustedes De una grabadora Que la gente andaba Por media calle En los buses De esas que tenían Doble casetera Y que cuando se acababa Daba vuelta Yo no sé qué pasó Pero alguien había prendido Un casete De una parte Como de 45 minutos Una hora No tenía nada Pero luego dio vuelta En el mismo cuarto Donde yo estaba tirado Y el hombre estaba Con el rifle Alabado sea Dios Y después Comenzó a correr Sin nada Y de un pronto a otro Empezaron Gritos de júbilo Música Un volumen Descomunal Eso trajo confusión En los Aquellos terroristas Se vieron Entre ellos Ahí dijeron Aquí hay que correr Y se fueron Y aquí estoy Entonces el 31 de mayo Yo vengo Al Teatro Monumental De Chile Para hablarles Y decirles No saben Cuanto amo A los chilenos Por tres razones O dos razones La principal Porque mi esposa Es chilena Y me dieron Una mujer extraordinaria Segundo Porque por causa De ustedes El terrorista Aquel no me mató Y se soltó Algo Esto va a ser Una tarde rara Porque hay personas Aquí Que se han estado Preguntando Señor ¿Por qué Tú me hablaste? ¿Por qué Tú me dijiste? ¿Por qué Tú lo anunciaste? Y aún no lo veo ¿Por qué No está cumpliéndose Lo que Tú me has dicho? Oígame Dios No miente Dios va a cumplirlo Dios va a hacerlo A partir de hoy Se activan Las profecías Que están Sobre su vida Sabe Que la palabra Profética Viene de un término Hebreo Que es la palabra Dabar Que significa Traduciéndolo al español Que el dabar de Dios Es aquello Que sale de la boca de Dios Pero contiene Todos los acontecimientos Que deben ser activados Y desatados Para que lo que Dios dijo Se cumpla Hoy activo Esa Esa unción Sobre ti Que todo lo que Dios te habló Comienza a ser activado Todos los acontecimientos Que te tienen que llegar Para que tu negocio Salga a flote Como Dios dijo Para que tu ministerio Cresca y se desarrolle Aunque hoy Esté detenido Aunque hoy La puerta está cerrada El Dios del cielo Te dice Este es el día En que se activa Se aceleran Los tiempos Sobre ti Y todo lo que estaba Ahí en medio De la palabra Como un paquete Se te suelta Y comenzaría A sorprenderte A partir de este mismo día Comenzaría a sorprenderte A partir de mañana Alguien se convertirá En tu casa En estos días Hay algún marido Que va a ser transformado Por el poder de Dios Hay algunas pensiones alimenticias Que no las han querido dar Usted verá a Dios actuar Como su justiciero Vengador Gente que no ha pagado Lo que debe a muchos de ustedes Le van a pagar esta semana Algo se va a activar En su vida Algo va a sucederle Mujer alabado Sea el nombre de Dios Y Dios me cumplió La palabra Va a ser una reunión extraña Año de 1980 Año de 1980 y algo No me acuerdo Gracias hermano ¿Será para mí? ¿O para aquí? Ah bueno Él dijo No yo Yo no soy para tomar eso Pero No quiero quitarle la bendición Levante su mano Año de 1980 y algo Yo soy invitado A ir a Puerto Rico La meca de los evangelistas Yo digo ¿Qué voy a hacer yo a Puerto Rico? Ahí están los picos de oro Gille Ávila Rasqui Torres Ortega ¿Qué voy a hacer yo? Cuando yo llego Me doy cuenta ¿Por qué estoy ahí? Y dentro de las cosas Que me pasan Es que hay un pastor Que me invita De la iglesia presbiteriana Y al final Me da un cheque De una ofrenda Y él me lleva Al banco a cambiarla Para ese tiempo En mi casa Solo hay un carro Un carrito Un carrito Era de mi esposa Cuando nos casamos Y como dice la palabra Fuimos una sola carne Y un solo carro Me regala un cheque Lo vamos a cambiar Y yo me quedo afuera Esperando Y en eso aparece Un tipo Con un Volvo azul Asiento de cuero Y yo lo veo Y digo ¡Ay! ¡Qué carro! Y ya él se va Yo me asomo ¡Ay! Volvo azul Asientos de cuero Y el corazón Me hacía así ¡Chuco! ¡Chuco! Amor a primera vista Y ahí mismo Dije Señor Yo creo Que es posible Que tú me des Un Volvo azul Asientos de cuero Y dije Lo creo Lo creo Lo creo Lo confieso Lo confieso Lo confieso Y me quedé A la espera Del Volvo azul Pasó un año Nada Pasaron cinco años Nada Como yo esperaba Un Volvo azul Asiento de cuero Nuevo No compré Carro nuevo Solo iba Mejorando Ahora teníamos dos Ahora teníamos dos Pero mejorando Pasaron diez años Nada Quince años Nada Veinte años Ya No me acordaba Pero si Tenía en mi espíritu Una impresión Que cuando yo lo vi Lo pedí Yo creí Que se había Engenrado un milagro Yo no sé Si a usted le ha Pasado eso Hay oraciones Que usted hace Y usted Usted al final Dice Bueno yo no sé Si al final Creí O no sé Si mi fe Pero hay algunas Que usted hace Que usted sabe Que sabe Que sabe Y lo peor Oiga de todo esto Es que el diablo Sabe que usted sabe Que él ya sabe Que usted sabe Y cuando el diablo Sabe que usted sabe Que él sabe Que ya sabemos El diablo La tiene perdida Y yo tenía Un buen carro Pero a un par De matrimonios Unos misioneros Que vivían En Estados Unidos La última vez Que vinieron Yo los llevé En mi carro Y a ellos Se les metió Regalarme Un carro nuevo Vinieron A Costa Rica Previamente Habían hablado Con mi esposa Con un asistente Para saber Que tipo de carro Yo quería Ellos sabían Que yo no soy De camionetas Sino de automóvil Por aquello Y entonces Ellos dijeron No importa Que marca Tiene que ser nuevo Pero tiene que tener Asientos de cuero No sé por qué Pero ellos Querían asientos De cuero Buscaron Carros Con asientos De cuero En ese momento No sé si todos Los que tenían Asientos de cuero Los habían vendido O donde fueron Pero no encontraron Uno solo Con asientos De cuero Automóvil Hasta que le preguntan A mi cuñado ¿A dónde puede haber Un automóvil Con asientos De cuero? Y él dice Dice Y ya fueron A la Volvo Dijeron No, no hemos ido Fueron a la Volvo Y en medio De todo esto Yo llego a mi casa Porque esos misioneros Llegaban a cenar Esa noche Todo estaba apagado Y yo que raro Se fue la luz Pero me abrió El portón eléctrico Subo Y me voy a meter A un lado Porque habían Varios carros En la casa Ya los muchachos Tenían Pasamos de un carrito A dos A cuatro A seis Conforme crecieron ellos Su fe Fue mejor que la mía Y yo voy a meterme En mi parte Y hay un carro Ahí ¿Quién se me metió aquí? Y veo el carro Digo Un Volvo Esta señora Seguro algún Ricachón de enlaces Se lo prestó Y en lo que yo estoy Ahí todo apagado De pronto Encienden todas las luces Y sale la gente Gritando Papi, papi Lo viste, lo viste Lo viste Y yo que vi Dice El carro, el carro Claro que lo vi Me está estorbando Dice no, no Eso no es Entonces que es Y en eso veo Que encima del carro Porque prenderse las luces Encima del carro Hay un enorme Lazo de regalo Y la hermana Misionera Y su marido Se acercan Y me dicen Con llave en mano Es tuyo Es nuestro Regalo Hasta ese momento Es un gran regalo Los lleve a ellos En mi carro viejo A la casa Para que no me pasara Nada con el nuevo Todavía estaba Que no sabía Cómo era la cosa A la una y media De la mañana Me despierto Y soy consciente De algo que ha pasado Tomo la llave Me voy Y me meto Al carro Y toco Hay Asientos de cuero La marca Volvo Y es azul Y tengo una visión Me veo a mí mismo Viendo por la ventana De un Volvo azul Yo estoy ahí Cuarenta libras menos Y en eso Tomo conciencia De que es lo que yo oré Veintidós años atrás Y yo digo Señor ¿Por qué Veintidós años después? Y él dice Porque al igual que Abraham Le di veintidós años Después a su Isaac Te lo estoy dando a ti Para que tú vayas Por las naciones Diciéndole a la gente Que en el tiempo Planeado por mí Les responderé Todas las cosas Que han orado Que no se quedará Una sola oración Que no se quedará Una sola petición Sin ser resuelta Los veintidós años Dice Dios Es simplemente el tiempo Que es necesario Porque mientras Voy a preparar algo Hay alguna gente Aquí que va a ver A su esposo Ser salvado Hay gente Que va a ver Aquí a sus nietos Ser transformados Hay gente Que va a ver Aquí a sus hijos Ser llamados Al ministerio Han clamado Desde que lo tenían En el vientre De su madre Y se han preguntado Tantas veces ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo vas a hacer El cambio? ¿Cuándo lo vas a transformar? Y entre más oran Peor se portan Pero Dios te dice Han llegado Los veintidós años Para ti Han llegado Los años Del milagro Han llegado Los años De hacer Lo que debo hacer En tu casa Y Él dice Prepárate Dice el Señor Prepárate Porque te voy a sorprender Antes que este año Termine Antes que este año Termine Te voy a sorprender Con lo que has soñado Y por lo que has orado Y por lo que has creído Dice el Señor Levante su mano Quiero que se vuelva Alguien Y dígale Dios nos va a sorprender Dígale No hay oración Que no sea contestada Dígale No hay ningún clamor Que Dios nos responda Solo vendrá En el tiempo de Dios Ese es el Cairo De Dios ¿Entiendes? Hay cronos El cronos Es el tiempo medible Es el tiempo Que se programa Es el tiempo Que se agenda Es el tiempo Que se le viene Al bueno Y al malo Es el tiempo Que se le viene Al chino Al americano Al boliviano Es el Cairo Es el que viene En calendario Es el que tiene 24 horas al día Es el que tiene 30 días del mes Es el cronos Pero yo te estoy hablando De la otra palabra griega El Cairo El Cairo No es el tiempo Medible Programable Agendable Por el hombre El Cairo Es el tiempo Del espíritu Y solo Él lo conoce Pero cuando Él lo activa Se te viene Toda la bendición Se te vienen Todas las promesas Así el diablo Este frente De tu casa No podrá Hacer nada No podrá Tocarte No podrá Impedir Que la bendición Del cielo Sea sobre ti Y hay gente Que me está viendo A lo largo y ancho De las naciones Sobre ti Se vienen Tus 22 años Se viene El nacimiento De tu Isaac Se viene El nacimiento De la promesa Todo lo que Dios Te habló Se te viene Antes que el año Termine Alabado sea Dios Alábelo Alábelo Celébralo Celébralo Que tu alabanza Determina tu destino La alabanza Determina destino La alabanza Aleluya Hace subir Las aguas Del río Del espíritu Aleluya Amigo Aleluya Amigo Te logrará Ahora escúcheme Yo he estado en cultos Con la gente de pie Toda la noche Pero lo voy a dejar sentarse Algo más pasó Aquella noche Con el hombre Con su rifle Sobre mí Yo estoy ahí Pensando Recuerde que eso pasó En el año 98 Hace Hace 21 años Yo era solo un colegial Yo estoy ahí Yo digo Señor Además de por la profecía Que tú dijiste Yo no me puedo morir Pero además de eso Hay algo A pesar de que me he movido Por tantos lugares En tantas partes Porque tuve una prohibición De Dios Yo no levanté Una denominación No levanté Iglesias al mismo nombre Eso es bueno Es parte del plan apostólico Pero a mí Dios No me dio el permiso Si no yo he levantado Gente Y los he activado Con su visión Es por lo que Dios A mí me demandó Entonces yo estoy ahí He viajado por tantas partes A todo tipo de congregaciones De ministrado No solo verticalmente A los que Uno debe ministrar Por causa de la autoridad Que tiene sobre ellos Sino horizontalmente A todo lado Yo estoy ahí tirado Yo le digo Señor No me puedo morir Primero porque tengo que Hablar En el Monumental de Chile Pero la segunda cosa Es porque me he gastado La vida La que tenía en ese momento Me he gastado la vida Y solo hay una cosa Que yo hubiera querido Tener la oportunidad Para hacerla Y no la pude hacer Solo hay una cosa Que yo no he podido hacer Le dije Lo que yo no he podido hacer Es tomar La misma unción Que tú me has dado Y pasársela A otro Como hicieron Conmigo Yo soy hijo Yo soy hijo ministerial De doctor Morricerulo Que en el año 88 Me dio su lugar En mi país Para que yo predicara Una multitud Y mi vida Cambió Yo dije Señor Dame los años Como Ezequías Para ir por las naciones Buscando Los eliseos De Dios A quienes Imponer las manos Y activarlos En unción De los últimos días La doble porción Del espíritu profético Y ahí fue Donde empezó A sonar La grabadora Y Dios dijo Te concedo La vida Te concedo Más años Para que vayas Por las naciones Activando A mi pueblo En la dimensión Profética Que es necesaria Y el dijo Porque la activación Profética De la iglesia Es mi respuesta A problemas De hombres Problemas de familia Problemas de ciudad Problemas de naciones Si logro activar A mi pueblo A profetizar Que ellos le profeticen A sus hijos A su esposa A su esposo Que ellos puedan En su casa Profetizar A las escuelas Profetizar A los territorios Profetizar A los barrios A los pueblos Entonces Habrás acercado La solución A esos hombres A esas familias Porque la palabra Profética Irremediablemente Se cumplirá No la podrán Detener Si logro Activar A mi pueblo Le habré traído Las respuestas Ahora levante Su mano Aleluya Y con otra Toque al que está Al lado Dile Si tu boca Se puede activar Si puede ser Activado Tu boca Y oiga No estoy hablando Que usted sea profeta O que sea apóstol No Un hombre O una mujer De Dios Aleluya Un hijo de Dios Si Dios logra Activarte A profetizar Ya Aleluya La solución De los problemas De tu casa De tu familia De tu ciudad Ya comenzaron a venir Dígale que está a su lado Si Dios logra Activarte A mover tu boca Y profetizar Entonces Aleluya Vas a tener Resueltos tus problemas Los problemas De tu ciudad Los problemas De tu pueblo Vas a ver La gloria De Dios Aleluya Porque Dios dijo Activación profética Es la respuesta De Dios A los problemas De hombres De matrimonio De familias De pueblos De ciudades Y de naciones Si Dios logra Que los bolivianos Profeticen En Santa Cruz De la Sierra Alabados A Dios Acercarán Las finanzas Acercarán La economía Del reino Provocarán La transformación De la gente Activarán Los dones Del Espíritu Santo Los milagros Comenzaron a ocurrir Si Dios logra Que se activen Los ecuatorianos Los brasileños Los argentinos Que se activen Oiga Los de la paz Que se activen Los de Cochabamba Que se activen Los de Bení Que se activen Los de la frontera Los del Salar Que se activen Todos en Bolivia Algo comenzará A suceder La atmósfera Será transformada La atmósfera Será cambiada Aleluya Y comenzará A ocurrir Lo que solo Dios Puede hacer Alabado sea Dios Le estaré hablando A la gente correcta Yo Le estaré hablando A la gente correcta Oiga Le estaré hablando Aquí a la gente correcta Tiene usted oído Para oír Lo que dice El Espíritu Santo Si Dios Logra que tu boca Se abra Si Dios logra Que tu boca Se mueva Tus hijos Nunca serán Presa del infierno El diablo No podrá con ellos Si Dios logra Activar tu boca Varón Las finanzas Comenzarán a venirte No porque el dólar Suba o baje Sino porque La bendición de Dios Se activará En tu vida Levante su mano Levante su mano Serio esto Usted saldrá De este evento Sabiendo Que el Espíritu De Jezabel Está bajo La planta De su pie Donde quiera Que se meta Donde quiera Que se entronice Donde quiera Que esté operando A partir de este evento El Espíritu De control De autoridad Está sometido Bajo la planta De los pies De la iglesia Y en meses Dios lo evidenciará Como nunca Y entonces Me dio una orden Me dijo Nunca más Estarás Estarás en una ciudad Más que una noche O un día Solo en algunos lugares Dos Solo donde Entre tú y yo Lo decidamos Estarás más de tres días Con tus amigos O donde tú quieras Entonces empecé A hacer una gira Que se llama Espíritu Santo Enciende la llama Y en quince días Podía estar En dieciocho Veinte ciudades En la tarde En la mañana En una ciudad Reunión Como se llenaba No tengo idea A esas horas A la tarde A la tarde En otro pueblo A cien Ciento cincuenta Kilómetros En la noche A otro Al día siguiente Igual Activando a la gente En lo profético Dejé a un lado Dejé a un lado El asunto De predicador Conocido y famoso De suites De cuartos Presidenciales De carros buenos Para trasladarlo a uno Nunca fui así Pero Lo dejé Me importa muy poco Puedo dormir de pie Agarrado de un poste Puedo ir En el carro Más humilde Si es el que Tengo que tomar En un bus En un tren Porque lo más Importante para mí Es cumplir Con la voluntad De Dios Es cumplir Mi asignación Ahí donde Empiezo a viajar Oiga Levante su mano Porque alguien Se va a llevar esto Alguien se lo va a llevar Aleluya Después de ese Año 2000 Donde Dios me da Después de la experiencia Me da esa orden He podido estar En más de 1500 ciudades Diferentes Algunas no les conocí Nada No fui a su mejor Restaurante No fui a la piscina No fui a la playa No era Lo que Dios quería Que yo hiciera Dichosos Los que pueden Habrá alguien Aquí Que quiere viajar Usted no sabe Lo que pide Levante su mano Habrá alguien Que le gustaría Dormir En 120 Camas Diferentes Al año Levante su mano Parece que todos Quieren viajar Hermano que problema Bueno Se expandirá la iglesia En todas las direcciones Y siempre estarán Volviendo a casa Alabado sea Dios Tengo la impresión Que antes que el año Termine Algunos viajarán A Europa Tengo la impresión Con excepción De los hermanos Del Brasil Tengo la impresión Que algunos Antes que el año Termine Viajarán Al Brasil Tengo la impresión Que algunos Los verán En mi tierra Alabado sea Dios El país Donde la gente Vive más feliz En el mundo El país más verde Del planeta El país Que tiene Más computadoras Por familia Por familia Del mundo El país Donde estoy yo Diga el que está a su lado Este país Es el mejor País del planeta Porque aquí estoy yo Dígale aquí estoy yo Aquí está la gloria De Dios Aquí está el poder De Dios Aquí está una alabanza Que trae la presencia Que activa la gloria Del Señor Alabado sea Jesucristo Hermano Primera Segunda Tercera Cuarta Levante su mano Y diga el que está a su lado Diga el que está a su lado Comienzan los días De la activación profética Dile Comienzan los dones Del Espíritu Que Dios te entregó A ser activado Comenzarás a profetizar Porque así está escrito Hay promesas Y en los postreros días Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Que dice la palabra Y las doncellas Profetizarán El ejército Profético Más grande De la historia De nuestras naciones De Santa Cruz Y de Bolivia Está comenzando A levantarse hoy aquí Doncellas Profetizando Ancianos Teniendo sueños Eso significa Hombres y mujeres Maduras Recibiendo la esencia De la visión Recibiendo la visión Para los próximos días Sueños Visiones Operación Del Espíritu Santo Para conducir la iglesia Alabado sea Dios Hacia una victoria Extraordinaria He estado en reuniones Donde la gente está de pie Toda la noche Pero lo voy a dejar sentarse Querido apóstol Moisés Te voy a contar Una experiencia Ya vas a ver Porque 2008 Vamos a hacer Batalla espiritual Haití En equipo Apostolio Puede sentarse Está en su casa Dios hace cosas ahí Sorprendentes Vuelvo a mi país Yo estoy predicando Y es Hago un llamado A mujeres Está por terminar La segunda reunión Y cuando voy a orar Por ellas Yo siento Que me voy a morir No que va a pasarme Sino Físicamente No me responde El tórax No puedo respirar No puedo hacer El Si no solo Y ahí me quedo Ahí me quedo No puedo Me empiezo a preocupar Dijo Señor No sé si es el día Pero déjame morir Con las botas puestas No quiero morirme aquí Sácame Llamo a uno de mis A mi hijo Pablo Le digo Pablo no puedo respirar No sé qué ocurre Toma el micrófono Y cierra el servicio Llamé al profeta Eric Le dije Eric Sácame de aquí Llévame a la oficina No puedo respirar Nos vamos para la oficina Curiosamente Tenía una cita Yo Le iba a dar un consejo A una joven Que se estaba graduando De médico Porque iba a hacer Su servicio social En qué ciudad Lo iba a pedir Ella quería un consejo Y me cayó al pelo Que estaba ahí Me revisó Todo Y dijo apóstol Usted no tiene nada Pero no podía respirar Era como el pecho apretado Y la sensación esa de Peligro de muerte Pasó el rato Se acabó la reunión Llamé a Pablo Y dije Pablo No puedo conducir Llévame a casa Me llevó a casa No me podía acostar Me ahogaba Me quedé en un sofá En la sala Pasó la tarde Pasó la noche Dormí ahí No sabía que pasaba Al día siguiente Amaneció Todo normal Mi esposa es muy inteligente Se dio cuenta Que no me moría en la noche Entonces Como estaba vivo Dijo Ahí lo dejo Ya me voy Creo que el Señor Quiere tratar contigo Y se fue Y me quedé solo Me acompañó Al cuarto nuestro Le dije Ciérreme todas las cortinas No sé si a usted Le ha pasado esto A mí varias veces Y de pronto hermano De pronto Yo siento Que alguien entró Era tan grande Que lo llenaba todo Se paró frente de mí Y yo le dije Sin palabras Sin palabras De aquí para allá Señor Eres tú De aquí para allá Porque no tenía sensación Rara Y de allá para acá Sin palabras Me dijeron Si hijo Soy yo De aquí para allá Sin palabras Señor Me voy a morir Me voy a morir De allá para acá Sin palabras No hijo No te vas a morir De aquí para allá Y entonces ¿Por qué estoy así? De allá para acá Porque tu agenda Está tan llena Y tengo Deseo de hablar contigo Hace tiempo Y tu agenda No me No te permite Poner atención A mi llamado Y entonces le digo ¿Y de qué quieres Hablar conmigo? Porque el dijo De allá para acá Sin palabras No Yo no soy El que quiero hablar Ni necesito hablar Eres tú Yo dije Yo Él dijo Sí Desahógate ya Suelta lo que tienes ahí Ay hermano Todo lo que me salió Yo dije Pues la verdad Es que sí Estoy harto De aeropuertos Estoy cansado De andar jalando Maletas y libros Para los hermanos Estoy cansado De televisión De radio De selfies No todavía no habían Estoy cansado De postres Todos quieren Que me coma su miel Su postre peruano Su postre argentino A aquel otro Se le ocurre Darme carne De rinoceronte El otro Quiere darme Culebra Cuy Mi estómago Es una olla Mágica A punto De explotar Camas Camas Diferentes Cien Al año Si señor Estoy cansado Y le dije Y de los predicadores Ni te digo Estoy harto De sentarme en la mesa Para que me juzguen Por los zapatos Que tengo Por los anillos Que tengo O la ropa Que tengo Como si los zapatos Las joyas O la ropa Determinan la unción Estoy cansado Estoy cansado De personalistas Estoy cansado De gente Que cree Que ellos Son la última Coca-Cola En el desierto No se pueden Sentar Ni con la gente No les pueden Tomar una foto No se pueden Sentar A comer Nada Pareciera Que los grandes Son ellos No señor Yo sé Que los grandes No son ellos El único Grande Eres tú Tú eres El único Y yo estoy Cansado Ya Y mejor No le sigo Con todo Lo demás Que le dije Entonces le dije Al final Del camino La única Cosa Que yo Quiero Es como Que me Me dejara Volver a ser El muchacho De barrio Que nadie Me invitaba Porque como Nadie Me invitaba Yo podía Ayunar Yo podía Orar Yo podía Hacer lo que Quisiera Hermano ¿Sabe Que hacía yo? Yo predique Campaña De 40 Noches Seguidas Iba a una zona Bananera Donde un pastorcito Y salíamos A leer el libro Y comenzaba Dice una campaña De lunes a domingo Y al terminar Domingo Yo le decía Pastor Nadie me invitó No tengo otro Compromiso Seguimos Sigamos Al domingo Siguiente Pastor No tengo A donde ir A predicar Seguimos Sigamos 40 Noches Duriendo en el Suelo En las bancas Yo dije Yo quiero Volver Porque al final Lo tengo todo Tengo una esposa Maravillosa Tengo hijos Extraordinarios Una iglesia Poderosa No me falta Nada Tengo todo Lo que quiero Pero la única Cosa Que no estoy Dispuesto A perder Eres tú Tu presencia No la quiero Perder Entonces le dije Dame el permiso De cerrar esta agenda Por un tiempo Para buscarle Tu presencia Nada más Y me dijo Te doy el permiso Háblale a tu gente Que no Aceptarás Invitaciones Por un tiempo Comunique eso La siguiente cosa Que hice Fue decirle A mi esposa Estoy cerrando Le dije Quiero irme A alguna parte Donde nadie Me conozca Porque donde voy Me conocen El mesero El salonero Me meto al mar Y cuando salgo Alguien me dice Ore por mi 40 años En televisión Hermano Le dijo Vamos a algún lado Donde nadie Me conozca Donde crees Me dice Yo se donde Me dice Sabes donde En Japón Que buena idea Vamos a Japón Vamos Solo necesitamos Un contactito Para ir a Japón Que nos recoja En el aeropuerto Nos recomiende Un hotel Y hasta ahí Llegamos A los días Ella me dice Conseguí un pastor Peruano Que vive allá Me lo recomendó Fulano Él nos va a ayudar Gloria a Dios Dije Gracias a Dios Me mostró El nombre No sé Ni quién es Ni lo conozco Ni me conoce Nos vamos Para Japón Hermano Que viaje California Hawaii Japón Y de Japón Para otro lado Allá adentro Como cuatro aviones Y cuando yo llego Y voy a salir Por la puerta Nadie me conoce Cuando salgo Hay un grupo De hermanitos Latinos Con unas pancartas Ahí que decían Bienvenido a la Japón Apóstol Ronnie Chávez Le digo a mi esposa Me devuelvo Ya me devuelvo Ya yo me voy Usted sabe hermano Y tan largo Y lo peor Es que aparece El que está al frente El pastor Este peruano Se desprende del grupo Y grita A todo pulmón Papá Yo vuelvo A ver a mi esposa Y le dije Yo nunca vine por aquí Por aquí Nunca llegué Este no es hijo mío Al tiempo Me explica Por qué Hermanos Esos milagros Que hace Dios Por la televisión Que usted ni se da cuenta Estaba en un problemón Y yo estoy predicando Por enlace Y el tipo Yo doy una palabra De ciencia Y le cae en Lima Perú Y le marca Y le cambia la vida Desde ahí compró Todos mis libros Todos los Oigan El hombre predicaba Mis mensajes No me daba Royalty Por los libros Que predicaba Y me dice No se enoje Papá Pero le hemos hecho Una agendita Santo Dios Que agendita Y me dejaste Cuando descansar Si Cuantos días Uno Y cuando empieza esto Hoy en la noche Y la gente Está ahí Esperando Ya me dijeron Que están ahí Hermano Me fui Me bañé Me fui Para el culto Era un templo Era un templo Era un templo pequeño Querida hermana Estaban Oiga Como Sardinas en lata Ustedes conocen ¿Ustedes conocen ese término No cabía un alma Colgaban? Colgaban de las lámparas Pegados a la pared Como el hombre araña Por la ventana No cabían Yo entro Y veo aquello Hay un tipo Que conducía el sonido Era el mismo Que tomaba las fotos Con flash Era el mismo Que acomodaba La camarita de video Entonces cuando Tú sabes Cuando yo predicaba Y me emocionaba El hombre me bajaba El volumen Y como yo me movía Entonces venía Movía la cámara de video Y pasaba frente de mí Y desde ahí Me tiraba una foto Con flash A cada dos minutos Me bajaba el micrófono Me lo subía Me movía la cámara Pasaba frente de mí Me tiraba una foto Con flash Yo decía En que momento Lo agarro a este Le pongo manos En el pelo Y lo saco Por la ventana Yo estaba Pero molesto ¿Verdad? Y de pronto Como que me coge algo Y molestia Y empiezo a ver A mi esposa Y le dije ¿De dónde sacaste Este peruano? Vuelvo para acá Y para allá Y le vuelvo a decir ¿De dónde sacaste Este peruano? Hasta que la sierva Se enoja Y me dice De ciertos socios De tu ministerio Que te dan mil dólares Por mes Levante la mano Y diga Gloria a Dios Bendito los socios Dije yo Ya lo vi Con ojos de misericordia El peruanito Oiga Y yo estoy hablando Y Dios me dice Háblale de hecho Diez ¿Sabe qué es hecho Diez? Cuando Pedro Estaba Lo tuvieron que anestesiar Para llevárselo Hablarlo de Cornelio Y porque estaba Abriendo mal la boca El Señor Derramó su espíritu Antes que le echara Perder Entonces Dios me dice Habla de hecho Diez Yo Señor Ese es el caso De Pedro En la casa De Cornelio Me dice Si Ahora estos son Los Cornelios Y tú eres el Pedro Que tuve que traer De lejos Porque necesitan De la unción Del Espíritu Santo Oiga hermano Me humillé Dije Señor Perdóname Y comenzó algo El poder del Espíritu Santo Cayó Por todas partes Caían Hablaban lenguas Lloraban Cayó el gozo Del Espíritu Santo Y el bendito Peruano hermano Se embriaga Lo emborracha Dios Con vino nuevo Y entonces El hombre Se para frente De mi Y me miraba Y se reía Y me señalaba Bajo la unción Del gozo Cuidado Les cae el gozo Aquí alabarse A Cristo Porque he visto Gimnasios llenos Con el poder De Dios Y la gente Gozándose Y embriagada Hemos tenido Que recomendarle A la gente En algunas reuniones Hermanos Si va a venir Traiga chofer De repuesto Porque usted sabe Como llega Pero no sabe Como se va Oiga y el hombre Cae al piso Delante de mi Y me empieza A hacer así Con los ojos Desorbitados Y me grita Como Obed Edom Como Obed Edom Y yo digo Ay Dios Me estás hablando Por este borracho Del espíritu Porque entendí Yo andaba buscando Dirección Que yo hago Que yo hago Con la agenda Cerrada Y como Obed Edom Eran Tres meses De adoración Continua Entonces yo Hablé a la iglesia Dios me habló De adorarlo A él Yo lo voy a adorar Tres meses Seguidos Voy a comenzar El primero de enero Si me quieren Seguir Bueno Pero no me vengan A estorbar Dije No vengan a hablar No vengan a perder el tiempo No vengan a esperar Que alguien empiece La reunión La reunión empieza Con el primero que llega Con esa regañada Pensé que no llegaban Hermano El primer día Hasta el final Lleno Trescientas Veintiuna reuniones Hicimos Madrugadas Vigilias Toda la noche Adorando La norma era Adorando No orando Adorando Nos cambió la vida Las finanzas Se cuadruplicaron Los tecladistas Teníamos solo uno Al final Eran cinco El grupo de danza Se multiplicó Por cantidades Porque Lo que hacíamos Era que quitábamos Las sillas Y la gente venía A danzar Y compramos mantos Y dele camino Traiga los chiquillos Acuéstenlos ahí Y todo el mundo Danzando Los vocalistas Se multiplicaron Yo preguntaba ¿Usted qué toca hermano? Bueno Yo aprendí a tocar Guitarra muy poquito Bueno Prepárese Porque hoy toca En la noche ¿Usted qué hace? ¿Usted cantaba? Solo en el baño Bueno Hoy canta en el culto Después de tantas reuniones ¿Cómo hacía? Un conjunto No aguanta Hermano Nos cambió la vida Con esto cerramos Un proyecto Que se llamó Adoración continental Que movió Dios movió En todos los países Y nosotros Cambiamos la vida Después vinieron Los estadios Y no voy a seguir Con eso Los altares De adoración Por todo Lugar No será Que algunos Tienen que Cerrar la agenda No será Que nos falta Poder en las iglesias Porque tenemos Tanto que hacer Que no estamos Buscando De la presencia De Dios Usted sabe Que el término Buscar A veces Lo usa La gente Para decir No Si Dios No está perdido No Yo sé Lo que estoy Hablando El perdido Es él No será Que le estoy Hablando A usted Adoración Activa Lo profético Adoración Te establece La atmósfera Donde Dios Se va a mover Y que de milagros Sin orar Gente adorando La gente pasaba Por la calle Puertas abiertas Se caían Al frente En la acera De la unción En el parqueo De la iglesia Eso se movió En las emisoras Hasta el día de hoy Tienen Un horario Para adorar Nuestro grupo De música Surgió Antes cantábamos Las canciones De todo el mundo Comenzamos A componer Se activó Se activó Lo davídico Se activó La danza Profética Los diseños Hermana Voy acabando Activación profética Es lo que hace A la iglesia La iglesia Porque sin lo profética Porque sin lo profético En el génesis En el génesis Es un río Se divide en cuatro Son cinco Pero son cuatro Pero es uno En ese quiel En las aguas salutíferas Es un río Que se desborda En el verso nueve Es un río Pero son dos Pero termina en el mismo Verso siendo uno Porque son dos Los fundamentos Lo profético Lo apostólico Aparece en el nuevo Testamento Cuando Jesús Está en el estanque De Siloel El estanque del enviado El estanque del apóstol Y le dice Todo aquel que tenga sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán ríos Plural De agua viva Pablo lo dice De esta manera Y a unos constituyó El apóstoles Profetas Pastores Evangelistas Maestros Hay una dimensión Apostólica Que va creciendo En la iglesia Las iglesias Que no reciben Los cinco ministerios Que no operan En los ministerios Como apóstoles Evangelistas Pastores Simplemente Se cierra La dimensión Apostólica Y las aguas No corren Igual Fíjese Levante su mano Ya me voy El trono de Dios Escúcheme Le regalo esto Es el postre El trono de Dios Del trono de Dios Salen Dos ríos Y no llegan A tierra Si no es a través Del cordero No hay río Sin cordero No hay poder De Dios Si ignoramos A Jesús No hay fluir Si menospreciamos La obra De la cruz El río El río El río sale El río sale del trono Pero a través del cordero Dos son los pilares Del trono Dos son los fundamentos De la casa Dos son los pilares Uno Todo lo que se relaciona Con lo gubernamental Todo lo que está relacionado Con gobierno Con llamados Ministerios Todo lo que está relacionado Con jurisdicción A donde Dios envía Por qué envía Para qué envía Qué autoridad A qué dones Da Qué habilidades Desactiva Es lo administrativo Del reino Dentro de la economía De Dios Esto es lo administrativo Lo gubernamental Dios gobierna Porque es la máxima Autoridad Eres el que decide A dónde Te envía A dónde me envía Qué te asigna Qué papel Debes desarrollar A dónde Si serás apóstola A los judíos O a los gentiles O a Bolivia O a Brasil Él es el que determina Lo gubernamental Lo administrativo Es un pilar Del trono Esto es Lo que usted y yo Debemos llamar Lo apostólico Lo apostólico Es lo gubernamental Lo apostólico Es lo que tiene que ver Con gobierno Pero del otro lado Está el otro pilar Es todo lo demostrativo Todo lo sobrenatural Todo lo que se relaciona Con dones Con dones Manifestaciones Todo lo que tiene que ver Con milagros Maravillas Lo demostrativo Lo que hace Que aquel que dice Que es la máxima Autoridad Lo demuestra Todo lo demostrativo Es lo que Dios activa En la gente Que él llama Para que cuando alguien Diga soy profeta Entonces lo acompañan Las evidencias Los dones Las habilidades Las manifestaciones Los milagros Lo sobrenatural Todo lo que tiene que ver Con milagros Lo demostrativo Es el otro pilar Es lo que usted y yo Deberíamos llamarlo Profético Cuando se junta Lo profético Con lo gubernamental Con lo que es gobierno Surge un río Que envuelve La iglesia Un hombre de Dios Que amo mucho De una gran denominación Me dijo Tengo una buena noticia Para ti Acabamos de decidir En la denominación Que la iglesia Si es apostólica Pero que no existen Hoy apóstoles Yo le dije Estás equivocado Me dijo ¿Por qué? Porque no es posible Tener una iglesia Apostólica Hoy sin apóstoles La iglesia de hoy Sin apóstoles Solo es Históricamente Apostólica Es lo que fue Pero si lo quieres Hoy El río apostólico No sale De ninguna parte Más Que del interior De aquellos Que se conectan Con el apóstol De los apóstoles No puedes pensar Que la iglesia Es profética Y no creer En los profetas Porque es Desde el río De su interior Que fluye Es la unción Asignada Es lo que se activa Porque si no Entonces seríamos Proféticamente O históricamente Proféticos Pero no hoy Lo profético Trae milagros Lo profético Trae maravillas Lo profético Te transforma Te cambia Lo profético Te hace Déjeme orar Ustedes van a entrar En una dimensión Extraordinaria Yo digo Dije en la mesa Ayer Dije En mi país Dirían Esta iglesia Está como agua Para chocolate Eso es un dicho Un dicho Nuestro Que significa El agua Está tan caliente Que ya llegó La hora De hacer el chocolate Ustedes están Aleluya A punto de caramelo Diría mi esposa Ustedes están Están a punto De ver La mayor Manifestación De la gloria De Dios Porque tienen Todas las expresiones Ministeriales Tienen Todo lo que se Requiere Para que Dios Se manifieste Como Él Quiere El vino Nuevo En odres Nuevos Se ha de echar Porque si se echa En odres Viejos Con el fermento Del vino Se inflama El cuero Y se revienta Y se pierde El vino No vi el reloj Hermana No sé Si me pasé Pero todavía Estoy en pie Levante sus manos Yo cargo Un río Tú cargas Un río Cada vez Que tú hablas Yo te oí hoy Por la tele Cada vez Que tú hablas De ti sale Algo Lo veas O no No tiene Que ser Lo mío Yo no ando Comparándome Con nadie Porque yo soy Único Pero también sé Que él es único Que tú eres único Que tú eres único Cuando tú hablas Lo que Dios Ha depositado En ti Es lo que fluye Porque eso es Lo hermoso de Dios Que Dios Le habla al diablo Lo apalea A través de la multiforme Sabiduría Desatada en la iglesia Dones Habilidades Proféticos Apostólicas Pastorales Extraordinarias Yo cargo Una unción El que me oye No queda igual Pero no solo a mí El que te oye a ti Si estás ungido No quedará Nunca igual Aquí el secreto No es Predicar bien Si no estar ungido Porque si predicas bien Pero no estás ungido No pasa nada Pero si no sabes predicar Y estás ungido Hermano El cielo Desciende Y Dios Hace todo Lo que tiene que hacer Yo iba a hablar De este libro La activación profética De la familia De quien será este libro Tómese de la mano Con alguien Aprendí que la unción Que está en mí Se potencia Cuando te cae a ti Y tú la repartes Por tus manos Porque ya no es solo la mía Es la tuya Ya no es solo el río Que sale de mi interior Sino son la sumatoria De los ríos De cada uno Ríos de agua viva Correrán Desde tu interior Saltarán Aleluya De tu interior Para vida eterna En esta hora Hay algo extraordinario Que va a suceder Aleluya Déjeme orar Alabado sea Jesús Y activar algo Vamos Voy a contar Hasta siete Y cuando cuente Hasta siete Usted va a decir Señor Actívame Al máximo potencial Amén Usted va a decir Actívame Señor Al máximo potencial A la cuenta De uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Grítalo Actívame Señor Al máximo potencial Otra vez Actívame Señor Al máximo Al máximo de mi potencial Una vez más Con toda la fuerza Actívame Señor Al máximo De mi potencial Ahora 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 Grítalo 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 Ahora 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 Que se active El poder Que se active Los milagros El espíritu De intercesión Sea sobre los intercesores El espíritu Profético Sea sobre los ganadores De almas El espíritu apostólico Sea sobre la juventud El espíritu De alabanza Y adoración Sea sobre las artes Sea sobre el coro Sobre los cantores Los músicos Vamos fuerte Fuerte Grítalo otra vez Señor Actívame Al máximo De mi potencial Usted en su casa Grítalo Señor Actívame Al máximo De mi potencial Profético Ahora Levante la mano Levante la mano Y comienza A profetizar Sobre Bolivia Comienza A profetizar Sobre Bolivia Yo te iba a hablar Hoy De como Edificar Los escenarios Proféticos De las naciones Quizás En otra ocasión Pero se construyen Los escenarios Para que suban Las nuevas generaciones A través de profecía A través de palabra Aleluya Levante sus manos Y profetice Mi generación Subirá Para hacer Una nueva página En la historia Voy a ver La gloria De Dios En mi familia Anúncelo Profetícelo Se acaba El ciclo De sequedad Financiera Se acaba Se acaba La estrechez Se acaba Todo el problema Económico De mi familia Y se activa Al máximo potencial La bendición financiera Se activa Al máximo De mi potencial De milagros De milagros De sobrenaturalidad Todo lo que toque Será cambiado Todo lo que toque Será bendecido Declara Sobre Bolivia Sobre cada departamento Sobre cada ciudad Levante sus manos Joven Anúncialo Anúncialo Decláralo Declara bendición Sobre la paz Declara bendición Sobre Santa Cruz Y todas las ciudades Que usted se sabe Y que yo no Activación profética Shama Rabalaba ¿Cuántos pueden Sobrellevar Una palabra más? ¿Cuántos pueden Sobrellevar Una palabra más? Levante sus manos Moisés Ven aquí Hermano Párate ahí Levante sus manos Hacia donde yo estoy Levante su mano Lo hago así Por una razón Que usted entenderá Vengan su mano Hace unos años Fui a un evento En Argentina Estaba lleno Un club de fútbol Me senté No había forma De salir de ahí Estaba lleno Me senté adelante Vino un servidor Y me dice El pastor Jiménez Está ahí Yo tenía un amigo Que murió Carlos Jiménez De Colombia Y andaba por ahí Y me dijo ¿Quiere que lo traiga? Yo dije Si traelo Cuando trajeron A don Carlos Jiménez El hombre que me sentaron Al lado No era Carlos Jiménez Yo tenía una idea Pero no lo conocía Le pregunté Al apóstol Que andaba conmigo Este hombre ¿Quién es? Me dice Yo creo que es Un señor Jiménez Que fue el que llevó A Benigín A Costa Rica Y en eso Me subieron A una plataforma De tres metros Cuatro metros El intendente Me entregaría algo Cuando subí Vi que era algo Larguísimo Pero lleno 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 de gente Y no había forma De salir Si no era por ahí Solo había una Puertecita de metal Yo dije Dios mío Cuando se active Esto no voy a poder salir Le dije A El hermano Que me llevaba Como chofer Digo hermano Laguna Váyase afuera Y pare el carro En esa puerta Busque que la abran Por ahí vamos a salir Le dije Al pastor Que me acompañaba Búscate Unos siete Pastores Intercesores Cuando yo te diga Los vas a subir Y les dices Que deben durar Por lo menos Diez minutos Mientras bajamos Y nos vamos Levante su mano Desde que empecé a hablar Se soltó algo Y yo le dije Repitan conmigo Usted va a repetir Lo que dijeron Aquellos Pero usted Repítalo Yo le dije Repitan conmigo Hay un nuevo Poder divino Otra vez Hay un nuevo Poder divino Desatado En Santa Cruz Y es tan grande Y es tan grande Y es tan grande Y es tan grande Que hace que Otra vez Hay un nuevo Poder divino Desatado En Santa Cruz Y es tan grande Y es tan grande Que hace que Los gobernadores De las tinieblas Ahora 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 Tiemblen 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 Y aquello Fue como tirar Fuego Se encendió Aquello Dios estaba Tirando gente Al piso Por todas partes Entonces yo dije Una salida De predicador De experiencia Yo dije A veces Dios me trae Y yo impongo Manos Sobre toda la gente Pero veo que Dios lo está haciendo Por lo tanto Yo no voy a Interferir No voy a poner La mano Sobre nadie Estaba preparando Mi salida Pero oigo La voz de Dios Que dice Excepto Sobre aquel Entonces yo Consecuentemente Dije Excepto Sobre este hombre El tal Jiménez Lo pusieron Frente de mi A tres metros Y resto Y resto No lo podía Tocar La gente Expectante Y yo dije De parte Del Espíritu Sano Si la quieres Te la doy Si la quieres Te la doy Y le dijo Y le dijo Y le dijo a él Héctor Jiménez Un pastor Que había llenado El Monumental Del River Plate Con cien mil Gentes Para cultos Había tenido Problemas En su vida En su vida Otra vez Otra vez Que duren Que duren Diez minutos Por lo menos Nos vamos Pasamos Y estaban Orando ahí Nos fuimos Cuando entro Al carro Le digo Al hermano Laguna Laguna Quien es ese Hombre Al final De cuentas Me dice Ese es El pastor Jiménez Que en los años 80 Llenaba El Monumental Dios le entregó La Argentina En aquellos años Siendo un jovencito El mismo dice La juventud Me afectó No pude manejar Tanta gloria Hoy está en pie Levantado Otra vez Por el mundo Pero Dios Le dijo Si la Quieres Otra vez Argentina Te la doy Levanten su mano Ustedes sabrán Que hacer Con lo que voy a decir Y ustedes también Levanten su mano Por el espíritu Voy a hacer esto Si la quieren Se las doy Dice el Señor Si la quieren A Bolivia Se las doy Si la quieren Otra vez Se las doy Se las doy Dice el Señor Es mía La tierra Es de Jehová Y su plenitud Y esta nación No pertenece A hombre alguno Es mía Dice el Señor Si la quieren Se las doy Si la quieren Se las doy Y si la quieren Se las doy Y a ustedes Bolivianos Si la quieren Se las dan Se la quieren Si la quieren Se las dan Dice el Espíritu Santo Él abrirá Los caminos Él arreglará Las senderas Los senderos Él abrirá Las puertas Que están cerradas Y Él les dará Lo que Dios Quiere darles Levante su mano Y comienza a gritar Si la quieres Te las doy Si la quieres Te las doy Si la quieres Te las doy Dice el Señor Si la quieres Te las doy Si la quieres Te las doy Si la quieres Te las doy Es tuya Cada pueblo Cada municipio Cada lugar Para esta casa Llenarán Esta nación Dice el Señor Con mi poder Y mis milagros Dice Dios Póngale el brazo A alguien en el hombro Voy a buscarme Esos cinco pastores Que oren Que oren Para irme Comience a orar Por alguien El que tiene A su lado Es tan importante Que será activado Hoy A niveles Que no conocía Usted empezará A soñar Apunte Todo lo que sueña Algunos Se les manifestarán Ángeles Y no con Y no con alas Necesariamente Como usted Pensaría Si no A veces En el trabajo A veces En la calle Alguien te dará Un mensaje Alguien se movilizará Del cielo Para hablarle A tus parientes Puertas serán abiertas Que estaban cerradas Avenidas bloqueadas Se desbloquearán Túneles oscuros Y experiencias difíciles Se acabarán Y vendrá La luz Para iluminarlo Todo Y hable la lengua Del espíritu Si puede Los intercesores Los intercesores Levánteme la mano Para saber Donde están Levánteme la mano Hay una unción De guerra Hay una unción De guerra espiritual Nueva Fresca Que viene sobre ustedes Reciban la hora Ahora Reciban la hora Reciban la hora Sobre ustedes está Reciban ahora La unción De guerra Espiritual Un nuevo nivel Un nuevo nivel Sacarrabalay Usted que mira Por la televisión Un nuevo nivel Un nuevo nivel Reciba 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 La habilidad De hacer la batalla Espiritual Para romper Toda maldición Del diablo En su casa En su ciudad En su nación Recibala Desde Santa Cruz De la Sierra A las naciones Grítelo Desde Santa Cruz Un centro de la Tierra Un centro de operaciones Del Espíritu Del Espíritu Es levantado Aquí Desde aquí Levante su mano Levante su mano Levante su mano Comience a levantar su mano Vamos a cantar algo Vamos a cantar algo No sé qué Pero algo así Como con ese ritmo En Dios Haremos proezas Haremos proezas Y él Y él Ollará Ollará Al enemigo Te lo llanar Te lo llanar En Dios Ya llevaron el carrito Al otro lado Ya la puertita Se abrió Ya me voy Aplauda Aplauda Alegrese Alegrese Ale Alegrese 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 E él Gracias por ver el video